En este módulo nos centraremos en la etapa de redacción del trabajo académico. Los textos académicos tienen una serie de características que hay que conocer antes de ponernos manos a la obra con la redacción del trabajo. Esto nos permitirá afrontar la tarea de una redacción de forma más organizada y preparada. Para ello, el presente módulo se divide en tres vídeos. En primer lugar, la redacción científica, donde trataremos de las características de este tipo de textos, así como de su estructura básica. En segundo lugar, hablaremos del estilo académico y presentaremos los principales rasgos de este estilo. Por último, el tercer vídeo de este bloque lo dedicaremos a ofrecer algunos consejos y recursos que serán útiles a la hora de afrontar la redacción de un texto académico. Comenzamos, pues, hablando de la redacción científica. En primer lugar, debemos saber que existen diferentes tipos de textos académicos, reseñas, recensiones, presentaciones, ensayos, trabajos de final de grado o de máster o tesis doctorales, por ejemplo. En estos vídeos nos centraremos, de forma general, en los tipos de trabajo escrito que habitualmente se realizan durante los estudios de grado. Antes de comenzar a escribir nuestro trabajo, debemos de tener en cuenta una serie de cuestiones que son generales a cualquier texto y que deberemos aplicar en la elaboración y redacción del trabajo académico. Por ello, es necesario recordar cuáles son las propiedades textuales, adecuación, coherencia y cohesión. La adecuación es una de las propiedades textuales que hace referencia a la adaptación del texto comunicativo al contexto. Es decir, debemos ser conscientes de cuál es la situación comunicativa y debemos plantearnos a quién va dirigido el texto, qué pretendemos con él y cuál es el registro formal que utilizaremos. El texto académico en un contexto docente va dirigido a las personas que deben evaluar nuestro trabajo. No obstante, en el marco de unos estudios universitarios y de un trabajo original, deberíamos plantear el texto dirigido no sólo al profesorado de la asignatura, sino al conjunto de la comunidad universitaria que puede estar interesado en nuestro trabajo y sus conclusiones. Al tratarse de un texto académico, el lenguaje utilizado será también un lenguaje formal y técnico dirigido a personas especialistas en nuestro campo. Esto no quiere decir que no sea necesario clarificar conceptos y plantear definiciones en la introducción o en la metodología para fijar correctamente el contexto académico en el cual se inscribe vuestro trabajo. En la adecuación también tendremos en cuenta un aspecto formal como es la presentación del trabajo, tipografías, formato y diseño. En segundo lugar, hablaremos de la coherencia textual, que hace referencia a la disposición de la información y su estructura. En este sentido, los trabajos académicos suelen responder a una forma muy concreta de estructura textual que veremos en el siguiente vídeo. Por último, el texto debe tener una cohesión, lo que implica una buena interconexión de todas sus partes. Esta conexión, junto con la unidad temática de todo el texto, es lo que garantiza la cohesión del mismo. Los conectores nos servirán para organizar la información que vamos ofreciendo, así como para hilar nuestra argumentación, introducir causas, consecuencias, reformular o explicar conceptos. La cohesión, por tanto, implica conectar las diferentes frases y párrafos de un texto de forma lógica y ordenada para que todas estén relacionadas entre sí de forma correcta y no sea una simple superposición de elementos.